El Domingo de la Iglesia Recordamos que el apóstol Pablo escribió esta segunda carta con muchas intenciones Con la intención de poder mostrar al pueblo de que no había que estar rocioso ante la venida de Cristo Que había que esperarlo Pero que había una desesperanza en algún momento De que también ya había venido una carta que estaba en medio, turbando, confundiendo Y vamos a estudiar el capítulo 12 hoy día que viene a revelar la problemática Que había en aquel entonces Y por qué el apóstol Pablo tuvo que hacer tanto hincapié en nuevamente escribir una nueva carta Escribir una nueva cosa Para que la Iglesia estuviese tranquila Para que la Iglesia estuviese confiada En que Cristo volvería por nosotros Damos lectura, primera, perdón, segunda de Tesalonicenses De los versículos, capítulo 2, versículo 1 al 12 Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por el Espíritu, ni por la palabra Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado Hijo de perdición El cual se opone y se levanta Contra todo lo que se llama Dios Y es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios No os acordáis Que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto Y ahora vosotros sabéis Lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio De la iniquidad Solo hay quien al presente lo detiene Hasta que Él a su vez sea quitado De en medio Y entonces se manifestará aquel iniquo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el replandor de su venida Inigo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por lo que se han perdido en el espíritu de su venida Y los que se han perdido en el espíritu de su venida Por esto Dios los envía Les envía un poder engañoso Para que crean en la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron en la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Gloria al Señor Podemos encontrar aquí varias cosas interesantes Como por ejemplo que el apóstol Pablo Se ve la necesidad de aclarar ciertas cosas Nuevamente había confusión Había problemas, dificultades En la iglesia de Tesalunio Porque aún era una iglesia inmadura Era una iglesia que hace poco tiempo Había conocido al Señor una iglesia Que hace poco tiempo había transformado su vida Y el cristiano necesita madurez El cristiano necesita madurez La madurez no simplemente lo hace en los años Pero si son importantes los años Son importantes para la experiencia Para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida Para lo que Dios puede entregar Y el apóstol Pablo se dio cuenta Que la iglesia de Tesalónica Estaba pasando un momento Donde estaban confundidos Donde no estaban seguros Si realmente Cristo venía o no Y ahí en el versículo 2 dice Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni vos conturbéis Ni por espíritu ni vos palabras Ni por carta como si fuese Fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor Está cerca Dice Dice en el libro externo Que había una carta Que estaba circulando en ese entonces Que era como firmada por el apóstol Pablo Y que decía que Cristo había venido Y muchos sintieron desesperanza Muchos sintieron pena Por decirlo de alguna manera Porque Cristo vino y yo me quedé aquí Y no me llevó Entonces es importante Poder reconocer eso también Es importante poder darse cuenta De lo que es verdadero y no El apóstol Pablo le dijo A ver tranquilos Tranquila iglesia Yo ya le hablé de esto Hace un tiempo atrás Que antes que Cristo viniera Vendría la apostasía Vendría el falso profeta Vendría el mentiroso Vendría el que se hace llamar Dios Pero no es Dios Vendría el que va a estar Adentro de la iglesia Pero aún así engañando A los que están dentro Para sacarlos afuera Y esa es la realidad Que nosotros vivimos El día de hoy Ese es el mundo Que nosotros vivimos El día de hoy El inícuo Como lo llaman Muchos de los versículos Que hemos leído hoy Está presente En todo nuestro lugar Está presente En la familia Queriendo destruirla Está presente En la iglesia Sacando gente De la iglesia Está presente En el chisme Está presente En la envidia Está presente En la rabia En la ira Está presente Donde quiera Que nosotros estemos Con la intención De bajarnos Con la intención De dañarnos Con la intención De que no sigamos Creyendo y confiando En nuestro Dios Y en nuestro Salvador Y este inícuo Este mentiroso Vino a confundir A la gente Aquí en Tesalónica Y le dio desesperanza Y ya nos seguían Esperando al Mesías Ya nos seguían Así como con ánimo Que Cristo viene por nosotros Que estemos preparados Que estemos a cuenta Trabajemos Y es así como Nos viene a engañar A nosotros también En el día a día Con luces En la sociedad Con cosas materiales Con cosas que Lo pasamos bien En la carne Y que nos dejan engañar Y nos hacen alejarnos De lo que Cristo Tiene preparado Para nosotros Nos hacen sacarnos Del camino De la bendición Nos hacen sacarnos Del lugar que Dios Tiene preparado Para cada uno De nosotros Es el lugar santo Maravilloso Y glorioso El inícuo El mentiroso El hijo del pecado Viene simplemente A matar Arrobar Y destruir Pero Dios Vino a dar vida Y vida En abundancia Dios quiere Que a pesar De lo que Nos puede ofrecer El mundo A pesar De todo Lo que podamos Querer En nuestra vida En nuestro sueño En nuestro anhelo Que lo más importante Sea esperar su venida Para estar un día Con él Para gozar Una eternidad Gloriosa Y maravillosa Que Dios Nos bendiga Grandemente Queridos hermanos Que esta enseñanza Sea gloriosa Y maravillosa Y al igual Que la iglesia De Tesalónica El falso profeta El anticristo Como queramos llamarle Quiso venir A robar la bendición Quiso venir A destruir Un pueblo Glorioso Y hoy día Nuestra sociedad Lo está haciendo igual Le está funcionando Con algunos casos Pero que usted Y yo Y nuestra familia Puedan estar Firmes en la convicción De Cristo y Jesús Y esperemos su venida Con todo nuestro corazón Y con todo nuestro ser Que Dios Nos bendiga Grandemente En esta hora El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte De la muerte El silencio Alto Veniero Lalo Seguimos dieaminandos Lalo De la muerte Espérito De la muerte El salario De la muerte Gracias. Gracias.